Vamos a pedir una extensión de nuestro programa. Buenos días. Mire, no quiero perder ni un minuto de tiempo, siéntese nomás, por favor. Con el mayor placer con el asiento, por favor, compañera. Gracias. Podemos colaborar. Por favor, su nombre, su apellido, su cargo. Claro, Mayra Montero, soy la directora general de Relaciones Bilaterales aquí en Cancillería. ¿En qué la podemos colaborar? ¿Cuál es la formación que tiene usted? Yo soy abogada, pero además tengo una especialidad en Relaciones Internacionales. ¿La entrevista es conmigo? ¿Hace cuánto tiempo está trabajando usted en Cancillería? Me parece que la entrevista no iba... Sí, 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 pero necesito saber con quién estoy hablando. Estamos transmitiendo para mi público. ¿Hace cuánto tiempo está usted trabajando en Cancillería? Bastante tiempo, compañera, bastante tiempo. ¿10 años, 14 años, 20 años? Sí, sí, así es, bastante tiempo. ¿Desde la época de Carmen Almendras, de Yanacuni, Choquehuanca? A mí me gustaría entender cuál es el objetivo. ¿Cuánto tiempo está trabajando? Ahorita le voy a decir, ¿cuánto tiempo está trabajando en Cancillería? Más de 15 años. Más de 15 años. ¿A qué cree usted que se debe la estabilidad laboral que ha logrado? Porque usted sabe que en el Estado lo menos estable es un trabajo. Disculpe, pero no creo que esto sea una oportunidad para hablar de mis... Si no quiere decírmelo, pero yo tengo derecho a preguntarle. ¿A qué cree que se debe su estabilidad? Yo quisiera saber cuál es el objetivo de la entrevista, compañera. Si usted tiene la gentileza de comentarme, si uno está preparado para poder responder a sus inquietudes. Mire, he tenido que venir de sorpresa porque si pido la audiencia, ahí me dejan esperando. Usted tiene un cargo jerárquico, ¿verdad? Es directora, ¿no? De relaciones bilaterales. Ya. Relaciones bilaterales, puede decirle a la gente, ¿qué son? Las relaciones bilaterales son las relaciones que se tienen con los Estados a través de marcos y principios generales, en los cuales nos empezamos a tener conversaciones de manera conjunta y avanzar en las relaciones diplomáticas, estas sean en diferentes áreas, ¿no? Puede haber áreas desde, yo qué sé, desde educación, cultura. Segunda pregunta, porque voy a entrar a lo que quiero entrar. Cuando un diplomático o diplomática, no importa si es hombre o mujer, de nuestro país o de cualquier otro país, hace declaraciones de cualquier índole, las hace a título personal o a qué título hace cualquier diplomático declaraciones públicas o cualquier diplomática. Si me está hablando de cualquier diplomático, en realidad hay uno solo, un solo sistema de diplomáticos. No, no, cualquier funcionario, cualquier embajador o embajadora, si quiere. Pero también hay otros funcionarios en las diplomacias de los estados. Cuando un diplomático o diplomática hace declaraciones públicas, no que le está hablando a su prima por teléfono, sino que hace declaraciones públicas, que luego son publicadas en los medios de comunicación, ¿a qué título hace esa persona las declaraciones? ¿Pero a qué se refiere? ¿A la declaración que vaya a emitir una autoridad? ¿A eso se refiere? Sí, por favor, no es tan difícil de entender. ¿A qué título habla un embajador o embajadora? Pero yo no sé por qué la agresividad, compañera. Yo soy así, hermana, vaya al punto, por favor. ¿A qué título cuando un embajador habla? ¿A título de quién habla? ¿A título de quién? A título de, dependiendo en qué instancia y en qué área, ¿no? En nivel público, en ámbito público. Yo le voy a comentar algo. Si uno va a hacer una disertación en el marco de un organismo internacional que ha sido acreditado por el Estado como tal, obviamente está yendo a hablar en nombre del país. Ahora los embajadores, dependiendo en qué instancia, van a hablar también, dependiendo al nombre del país. ¿Hay alguna instancia en la que un embajador o embajadora no está hablando a nombre de nuestro país cuando habla públicamente? Podría ser, podría ser, podría ser. ¿Cuál instancia, por ejemplo? Este, depende. Es que eso... Por favor, van a disculpar, yo le voy a dar lecciones a la especialista en relaciones exteriores, porque además yo invito constantemente embajadores y embajadoras a mi programa. Ningún diplomático del planeta hace declaraciones públicas que no involucren a su Estado. Por eso tienen tanto cuidado de hablar. Por eso cuando yo invito a un embajador, pide permiso a su cancillería para venir. Y su cancillería le puede dar o no dar permiso. Ya. ¿Estoy equivocada? No, esa es la... ¿No lo podía decir usted? Pero es que no me permite, compañera. No, a usted no le ha dado la gana de responder y no me diga compañera. A esta altura ya no me diga compañera. Me gustó la amabilidad con la que me recibió, pero a esta altura creo que me está tomando el pelo. Ahora, por favor, quiero que me responda a la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que Romina Pérez, embajadora de Bolivia en el Irán, haya hecho la siguiente declaración? Porque si no la leo textual, esta señora me va a decir cualquier cosa. Yo recibí esto traducido al inglés, esta mañana de Rita Segato, así que voy a tratar de buscar la fuente en castellano. Bueno, embajadora de Bolivia condena los disturbios en Irán y apoya al régimen. Quiero saber a título de quién Romina Pérez hace esta declaración sobre feminicidios de Estado. La versión ha sido tergiversada. Nosotros inmediatamente de haber conocido esta información por los medios de prensa, lo que hemos hecho es solicitar a la embajadora, como se debe por procedimiento, que nos envíe su informe. Su informe y descargo sobre esta temática para conocer cuál ha sido la información que ella había dado y cuál es la información que al parecer la prensa habría tergiversado. Bueno, en ese sentido, ella ya tiene su descargo y ella va a dar, va a presentarse ante la audiencia pública para transmitir el descargo que ella tiene como tal. Es por eso que nosotros estamos esperando, por favor, y le ruego también que puedan ustedes tomar en cuenta eso. En poco tiempo ella va a salir y va a dar la versión de lo que… Porque, miren, me va a disculpar, pero yo estoy en estado de emergencia. Porque yo sé lo que es un feminicidio. Bueno, esta declaración de Romina Pérez está recorriendo el mundo como pólvora. A mí el cuentito de que me han tergiversado los medios no me sirve, porque esta es la fuente de Página 7. Pero Rita Segato me mandó de una fuente internacional. O sea que dos medios no se van a equivocar. ¿Por qué la Cancillería no ha sacado un desmentido, un comunicado, ni absolutamente nada? ¿Ustedes la han llamado? ¡Ah! ¿De qué te has equivocado, mamita? No, el procedimiento no es ese. María, como no le gusta que le llame compañera, le voy a llamar. María, está bien, me imagino. El procedimiento no es ese, María. Lo primero que se hace es solicitar un informe. El informe ya lo ha enviado. ¿Puedo ver el informe? Quiero ver el informe. Me va a disculpar. Como mujer boliviana, yo quiero ver el informe. Porque nosotras estamos pidiendo al Canciller del Estado, Rogelio Maita, a quien lo conocemos por defender derechos humanos y estar contra masacres. En este momento se está cometiendo una masacre contra las mujeres iraníes. Quisiera que usted me diga, ¿qué está aconteciendo en este momento en el Irán desde el punto de vista de la Cancillería Boliviana? Nosotros no nos intrometemos en asuntos internos de los Estados. Un ratito, pero le estoy pidiendo que me diga que esto sí es intrometerse. ¿Qué está aconteciendo ahorita en el Irán? ¿Cómo usted lo va a nombrar? ¿Qué está pasando en el Irán? ¿Encargada de relaciones bilaterales sabrá? Como le decía, nosotros no nos metemos en asuntos internos de los Estados. Estamos esperando, por favor, que salga este pronunciamiento por parte de la embajadora. Ahora, la embajadora es la que tiene el descargo y lo va a presentar a través de una publicación pública. No es satisfactorio para nosotras. No es satisfactorio. Yo quiero saber en este momento, ¿cuál es el concepto que tiene la Cancillería de lo que está sucediendo en el Irán? Como le decía, nosotros no podemos en este momento expresar lo que usted me está solicitando, María. Esperemos lo que vaya a comentar la embajadora respecto a lo que le dije. Tenemos ya el descargo. ¿Usted vino con un objetivo específico de conocer qué es lo que se ha solicitado a la embajadora? Sí, entonces vamos a ir por esto. Si las declaraciones de Romina Pérez hubieran sido las que la prensa nacional e internacional ha consignado, ¿cuáles serían las consecuencias desde el punto de vista de la Cancillería? Yo no me quisiera adelantar porque las cosas tienen que ser con calma y tienen que ser bien estudiadas y analizadas. Se tiene el descargo, se verá lo que ella va a publicar ahora o lo que va a comentar por medios de prensa y después, obviamente, la Cancillería actuará en consecuencia. Le voy a preguntar esto entonces. Entonces, ¿qué haría la Cancillería con un embajador o embajadora? Me da lo mismo que haga declaraciones públicas, metiéndose en la situación interna del país. Porque esto sí es meterse en la situación que está pasando en Irán, contrarias al marco constitucional boliviano. ¿Cuáles serían las consecuencias? Usted me está diciendo si es que un embajador extranjero... No, no, no. Le estoy preguntando. Si una embajadora o embajador boliviano o boliviana hace declaraciones públicas en otro país que están fuera del marco de lo que estipula la constitución política del Estado boliviano, que es el régimen en el que estamos. ¿Cuáles serían las consecuencias? Nosotros como servidores públicos somos respetuosos de la norma. Nosotros somos respetuosos de la constitución y todas las reglas. ¿Pero qué pasaría si un embajador no respeta nuestra constitución? Es que, compañía... María, disculpe. ¿Sabe qué, María? No se puede dar ni... En este momento uno no puede decir qué es lo que sería o qué es lo que no se haría. Cada caso tiene su especialidad. Tenemos que conocer los antecedentes, tenemos que respetar... Bueno, pero pregunta, un diplomático... Ustedes no quieren hacerle... Entonces, pregunto, ¿por qué? El presidente del Estado, Luis Arce, ya desencadenados los hechos en Irán. Usted no tendrá la... No sé qué está cuidando usted. Cuidado que esté cuidando lo que no tiene que cuidar y no esté cuidando lo que tiene que cuidar. Ahorita en Irán hay un régimen feminicida. Se ha cometido feminicidio de Estado por una policía moral contra una joven. Contra una joven. Quiero saber en qué marco, ya ha iniciada esa revuelta en Irán. Se ha reunido el presidente Arce en Naciones Unidas con el presidente iraní. Mire María, hemos empezado con un tema de una declaración... Ya, pero es que usted es peor que un jaboncillo. Usted es peor que un jaboncillo. Usted es peor que un jaboncillo. Su habilidad será mandarme a la mierda sonriendo. Para nada. Me está mandando a la mierda, hermana. Me está mandando a la mierda. Para nada. Bueno, quiero que me digan qué marco el presidente... Porque entonces, si el problema no es Romina Pérez, el problema ese es Luis Arce. Y las mujeres bolivianas tenemos que saber si es Romina Pérez la que apoya el feminicidio de Estado en Irán o es Luis Arce el que apoya el feminicidio de Estado en Irán. Yo quiero saber quién de los dos es. Eso no lo puedo... A ver, María. Les rogaría, tengamos paciencia un poquito más. No tengo paciencia, no tengo paciencia. Porque cuando matan a las mujeres, cuando hay una revuelta mundial, ¿qué paciencia quiere usted? ¿No queríamos solidaridad de los Estados cuando hubo la masacre en Sacaba y Sencata? ¿Queríamos o no queríamos? ¿O nos dijeron paciencia? ¿Necesitábamos o no necesitábamos solidaridad? Le pregunto. Las relaciones internacionales... ¿Necesitábamos o no necesitábamos solidaridad? Permítame responder. Las relaciones internacionales y diplomáticas que se construyen en el marco del respeto mutuo desde todas las partes y la solidaridad... Necesitábamos solidaridad rápido. Estas mujeres necesitan solidaridad rápido. Irán necesita sentirse aislado por ser un Estado feminicida. ¿Puede entender eso? No entiendo por qué me grita y por qué se pone... Porque usted se está burlando de mí. Porque usted se está burlando de mí. No, no. Una pregunta. ¿Cuándo se dio el golpe de Estado? ¿Necesitábamos solidaridad internacional? ¿Sí o no? María, mi función como directora de Relaciones Bilaterales no es comentar respecto a temas políticos que hayan pasado o que estén en la vigencia de la agenda. Para eso tengo mis autoridades superiores. De todas maneras, lo que yo quiero que usted entienda, por favor, es que nosotros también cumplimos procedimientos para que todo se pueda dar con claridad. Y eso es lo que vamos a llevar en el caso específico de las declaraciones de la embajadora Romina Pérez. Es una vergüenza su respuesta. Es una no respuesta. Usted no levanta la voz, pero falta el respeto a todas las mujeres bolivianas. Yo dudo mucho que se... Yo conozco bien a Romina Pérez. ¿Sabía que era militante del NFR y secretaria general de la gobernación de Cochabamba con Manfred? No conozco el currículum de la embajadora Pérez. Yo le doy el currículum. Era secretaria general de la gobernación de la NFR de Manfred Reyes Villa, que era el edecán de García Mesa. Esa calidad de gente han mandado ustedes a que nos represente. Y claro, cuando el caballo ganador fue el más, se cambió la camiseta. ¿Cuántos embajadores tiene así? No sabría decirle. Le aconsejo ponerse las pilas y empezar a averiguar quién nos está representando. Permítame, no es mi función. ¿Cuál es su función? Quiero saber cuál es su función. Permítame, quien designa a los embajadores por competencia y potestad es el presidente del Estado Provincial. Mi función es de que las relaciones bilaterales con los estados sean en armonía y en respeto a la soberanía de cada uno de los pueblos y obviamente con el interés del Estado como tal. Bolivia, ¿tiene vocación? ¿Le importan los derechos humanos en el mundo al Estado boliviano? Por supuesto, nosotros somos respetuosos de los derechos. ¿Por qué no se ha condenado al régimen dirán? Otra vez se está volviendo a un ámbito un poco más grande, no solamente en el ámbito que me confía. Usted es la tecnócrata, la que les pasa los informes. ¿Ha sugerido usted? ¿Por qué se ríe? No, es que me dice... Usted es la tecnócrata, claro, usted es la tecnócrata. Usted no toma las decisiones políticas, pero se supone que hace el trabajo técnico. Pregunta, como tecnócrata, ¿ha sugerido, ha hecho algún informe para el gabinete, para el canciller, de lo que está pasando con las mujeres en el Irán? ¿Está enterada? Por lo menos cuénteme, ¿está enterada? ¿Sí o no? Creo que toda la prensa lo tiene, ¿no? Está enterada. Está enterada. ¿Ha hecho usted algún informe solicitando que Bolivia, que el presidente, tenga cuidado, no se reúna con el presidente iraní, que tiene las manos manchadas de sangre por una policía moral que ya viene matando tres jóvenes y que todo el mundo está en solidaridad con esas jóvenes? Bueno, mire, nosotros en Cancillería tenemos una estructura interesante porque cada una de las direcciones generales cumple funciones específicas, ¿no? Ya hay funciones que tienen que ver, por ejemplo, en la Dirección General de Relaciones Multilaterales con Derechos Humanos, hay una otra función que tiene que ver con el tema, por decirle, de aguas internacionales en la dirección de límites y así. Bueno, bueno, usted no dice nada. ¿Usted no dice nada? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gano? Y tendría que darle el monto. No, le pregunto, así para que la gente sepa y nos relamamos del suelo que recibe. Pero creo que no es necesario documentar. No es necesario. ¿Sabe por qué no es necesario? Porque los funcionarios y las funcionarias públicas tienen vergüenza. De los salarios que ganan. Por eso no lo pueden decir públicamente. No es información confidencial. Es información pública porque está en la página web. Pero cuando yo les pido que digan lo que ganan es para que pasen la vergüenza. Una última pregunta. ¿Sabe usted lo que es conciencia de clase? No es una vergüenza. ¿Sabe usted lo que es conciencia de clase? María, también permítame a mí poder responder con respeto. ¿Cuánto gana? Lo estoy tratando. Le estoy diciendo y le estoy... ¿Cuánto gana? Si usted no siente vergüenza de decirlo, díganos. Pero, ¿por qué tendría que tener vergüenza de un sueldo que gano? ¿Cuánto gana por favor? Me parece a mí que si es público lo pueden averiguar. He cambiado algunos criterios que son siempre buenos intercambiar con la población. Creo que es bueno que la población también pueda escuchar. ¿Usted no ha dado ni una respuesta? Sí, he dado respuestas. ¿A qué hora va a salir el informe de la Cancillería Oficial? Hay un informe que le comenté. Le estaba diciendo lo que va a salir es una declaración o una comunicación por el medio por parte del embajador. ¿Qué?